Música Entré al club en el año 47 Yo empecé a jugar en Belgrano en la primera en el año 77 La vinculación mía con Belgrano es desde el año 62 Estoy más o menos desde el año 48 Empecé a jugar en el club a los 10 años Nosotros estamos en el club prácticamente desde el año 1940 Yo vine del club en reserva En primera me debuté en el año 96 En el año 53 yo entré en el club Yo vivo en el club desde el 40 Yo ingresé al club a los 14 años Y a los 8, a los 8 años Yo llegué a Belgrano de Club Haití en el año 49 Y a poquito se fue armando el grupo de esa camada mía, del 71 Música En Belgrano prácticamente he construido el 90% de mi vida Es parte de mi vida La parte más grande de mi vida es esta institución Música El club fue formado por personal del ferrocarril La historia dice que fue fundado por los ingleses que vinieron a trabajar para los ferrocarriles La jerarquía y los empleados de los ferrocarriles Hacían lugares de esparcimiento y su vida fuera de su casa O sea, la vida del club Y para eso fundaban o generaban lugares de tiempo libre para su personal Por estos lados había un club que se llamaba Rosario Que después fue a su lugar de origen Se hizo una donación de estas tierras Y acá se formó Belgrano Athletic en el 96 El Belgrano Athletic Club fue fundado el 17 de agosto de 1896 Por empleados ingleses del ferrocarril